Este notito está picante, pero Falco viene de estar caliente, se ha jugado su VO2 ahorita, un turbo, están empilados, ojo con esto, Falco están enojados, están asados, ah, Skeeter está feliz, Skeeter lo veo feliz, creo que quiere ganar Está feliz porque le hacen ganar gratis, ay, que va a ser, Skeeter es jugar bien, que hablo, falta de last pick, hay que esperar el last pick, buen band de Viper, porque ya tienes un briser back, está bien, muy buena, buen trabajo por parte de la Wii Let's go, ya hice, 300 soles a Falcons, no necesito ver el último pick de tu causa Oh, ya, esto es malo, gente, esto es malo, el Fenix es bueno contra el mono, y es bueno contra el Viper back, ah, debí esperar el last pick, debí esperar el last pick, mierda No, confío en Team Falcons, viene a entrenar dos dotitas, es como que se hayan metido sus dos skrims, ya están calientes, no lo haría No lo haría, creo que más de 34, pues, por otro lado son eres que necesitan bastante far, el briser back necesita bastante far, el mono también necesita bastante far Abuelo, ¿quién es mejor mid, Avet o Malrine? Puta, buena pregunta, se sacan la mierda creo, se sacan la concha de su madre Pero creo que Malrine, por lo, por el tema de los, de los resultados, Malrine, ¿no? Pero creo que mi humilde opinión se sacan la mierda Esa luz comercial de, no sé, güey, dónde, plantas, wow, está madre No, vuelo cerrador con las ruletas, no, sí voy a dar las ruletas, loco, sí voy a dar, no voy a cerrarme, no te preocupes Había dejado algunos moderadores para que se hagan cargo, pero puta, no lo hicieron 2022, 2021, 2021, 2021, 2022, claro, un campeón mundial No, 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 Malrine, Malrine Te pega, te pega, por favor, crit, te pega crit Separa el hindo, se para el hindo Let's go Ahí está Se paró el hindo, ¿ah? Se paró el hindo, ya, al menos el hindo se está parando el hindo Mira hasta 2000, está cambiando, let's go Hay jugos que se habían suscrito, nada más para tener el beneficio del bot Y también para tener doble oportunidad de los sorteos, porque habíamos hecho un montón de sorteos antes Eh... Espérate O sea, sí tenían sus beneficios, ¿no? Antes de la ruleta, sí, todavía Hay gente que lleva suscrita un año contigo No dabas ningún beneficio Y te quieres ponerte ahí No un... Ay, ningún beneficio No, está cagado, weón ¿Cómo no va a ser ningún beneficio tener doble oportunidad de ganar en los sorteos? No seas pendejo, weón Ese es un tremendo beneficio, weón Y encima que había sorteos que solamente era para suscriptores Otro tremendo beneficio Wow Dios santo, no está satisfecho con nada, weón Ya Eso es bueno Ah, no, no, no Pega, pega ¿No vas a pegar? Ah, no lo dejarán pegar, weón El cover también lo caga Mientras que la luna está farmeando Ese es malo Ok, no importa Con tal que ATF esté farmeando Somos personas felices Brother El... El Fenix tiene chivas Juego Y el otro no tiene No Terrible No, 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 no Es terrible, weón Tiene chivas, weón Terrible, weón Tienen cómo borrar ese chancho Claro que tienen cómo borrar ese chancho, weón Wow, ¿me voy? ¿Me largo? ¿Largarme? ¿Me largo? No, no me largo Me quedo Me quedo Me quedo No voy a ser cobarde No voy a ser un maldito cobarde, baby No voy a ser un maldito cobarde Me quedo La tienen muy fácil Ese Fenix se va a meter pinga, weón Confiaré en ATF Confiaré en ATF Abuelo Abuelo, pero ¿quién va a pegarle a Super Pernoda? Nadie Nadie pega Tal vez se le invoca con Malacriti Pero nadie pega hasta ahora O sea, el tema aquí Es que tampoco necesitan pegar el huevo Lo que necesitan es retroceder el huevo Cuando me metan huevo Retroceder Y entrar otra vez Eso es lo que tienen que hacer Se puede Hay soluciones Todo hay soluciones en la vida Armado No es que la única opción Contra un Fenix Es sacar héroes que peguen huevo También puede simplemente retroceder Y entrar Otra vez Pero tienen Clock y Grimstor ¿Cómo se van? Exacto Eso es mi miedo Que si tienen como A ver ¡Eh! Ese Japs Huevón Tenía bien escondido Ese Fenix Huevón ¿Me estás diciendo Que ya pasó El Prime de Falcons? O sea Ha visto mejores días ¿No? Pero No necesito ver el draft completo Decía Staita Escúchame Kael De verdad Esto es impensable Bro O sea ¿Cómo iban a tener Un pick Tan bueno? No sabía que tenían Ese pick tan bueno Ese era el Fenix El Fenix está desbalanceando Este juego Tranquilo Kael O sea mira bro Yo creo Que si le has apostado a Falcons Y ves una buena cuota en Aurora Lo tomes Un poco al menos Para que tengas un Hay un Un backup ¿No? Yo no voy a hacer eso Porque Yo soy huevón Pero Te aconsejo que lo hagas Se murió Skitter Pero mira 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 Ay Dios Se van todos Tepeando Se fue Tepeando Baby No matarán Bien 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 Atf se mató Creo Creo que Creo que La BKB Creo que La BKB No está listo Para pelear Es más Está muy lejos De la BKB Ni siquiera está A la mitad Ese es un maldito problema Motherfucking problema Si ATF Si ATF Gana eso Ya AP Segundo game Aline ATF Depende del héroe Que lo juegue Por eso es que Yo ni siquiera esperé Bueno Skitter se escapó Mira Yo ni siquiera esperé El héroe de Skitter Yo no esperé El héroe de Skitter Porque el héroe de Skitter Fue el last Yo no lo esperé Yo solamente vi El héroe de ATF Y aposté Porque para mi Es el héroe Carrey ahí Quien es el héroe Más 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 importante También tienes que entender Que como Falcons Es muy favorito Cuando acaba el draft Baja mucho la cuota ¿Ahorita está pagando por 2? ¿Ahorita está pagando por 2? Ahora bien Ni cagando Falcons está pagando por 2 No voy a guardar Mis 200 soles Es posible que pierda Es que es muy posible Que pierda Oh verdad A ver Déjame chequear esto Bien Si agarró el Roshan Falcons Se muere el Clover Ah volaron Se volaron al invoker Dios santo Ahí está A ver A ver A ver Espérate ¿Se para lindo? Ni cagando Vas a pegar el huevo Papi Solamente vaquea Solo vete Solo vete Abandona a tus amigos Abandona a tus amigos Solo vete Solo vete ATF Tú eres este Tú eres el jugador Que va a voltear la partida A Jorge que pay con una manta Para que sea más escurrizo Y que no la maten como caca Uy que asco Ese malrime ¿Qué es ese muro de hielo? Dios santo Hijo de perro Hizo su DKB en una Y se largó Hizo su DKB en one Vamos ATF Vamos Vamos por favor Vamos ATF Vamos Vamos Lo agarraron Es un DKB Huevón Ay por favor No te confíes ATF Por favor Está solo No te confíes No puedes confiar En Skitter No puedes confiar En Skitter Oh no Madre No Estás pendejo Pesanjigo Puta madre La que sea ATF Es una mierda Como sea Si no tienes Mi cabello ¿Por qué te confías Así En serio Piensas que Skitter Te va a cargar ¿Piensas que Skitter Te va a salvar Está solo Acá Está solo Huevón Basura Dios santo Qué malo 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 Ese Skitter Dios santo Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal Nueva regla No confiar en el invocador De Malrine Sí Dios santo También Malrine Dios Malrine Qué horrible invoque Por Dios Vamos Si puedes Puede ser Ya son 15.000 De ventaja Claro Sí Pero igual ¿Sabes qué necesita ATF? Refresher Está haciendo refresher Necesita refresher Para dos BKBs Necesita dos BKBs El mono El mono del moti Voltea a este Otra Este mono ¿Ya lo vieron Aquí? Au Au Una primera Au Matar a la magia Nada más ATF No 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 Oh, no Oh, no Mano, qué pendejo, loco Wow No seas pendejo, weón No seas pendejo, concha de su madre Uy, no seas pendejo, man Aquí sí nos derrotaron Qué buen last pick por parte de Japs, weón Qué buen last pick Qué buen Fenix Por eso han ganado, básicamente Se lo cacharon al mono en la parte de arriba con el Fenix Se lo recontra cacharon en la parte de arriba Y puta Y el chiste de Skeeter de no sacar BKB También sumó Y ni hablar del invoker de Martínez, weón Qué asco de invoker, weón Qué asco, weón Qué asco, mierda Ya, llévate mi plata, concha de tu madre Paja con mi plata, mierda